Música Señor Simó, ¿está por ahí? Necesito hablar con usted No se escape de mí Se lo advierto ¿Qué es lo que quiere? Que yo me calle en un precio, arquitecto Es un policial extraño Porque es un policial sin revólveres, sin policías, sin ladrones, sin tiros Es más un thriller psicológico y de suspenso El personaje que yo interpreto, que es el que le da el título a la novela y a la película Que es el señor Estejara Es un psicópata clase C Estafador clase C Manipulador, un vividor De poca monta Que demanda Una reparación Porque la empresa constructora en la que trabaja El personaje de Joaquín Fulier, el de Soledad Villamil Cuyo jefe Máximo es Santiago Segura Está haciendo un edificio El pozo para un edificio lindante al edificio en el que yo vivo Y digo que tengo unas grietas que fueron producidas por ciertos trabajos mal hechos que hicieron ellos Y que ponen en riesgo la estructura del edificio Y empiezo a perseguir y a extorsionar a la empresa Que destina al personaje de Joaquín, que es un arquitecto Para que, bueno, digamos, tramite mi demanda Que más que demanda es, como digo, una extorsión Muy persecutoria, muy obsesiva Creo que la película no los va a defraudar Que es una película muy entretenida Que te mete adentro de ese mundo Que te involucra Que te interesa saber qué es lo que va a pasar Eso que uno va a buscar como espectador Creo que se cumple Tiene una muy buena factura ¿Vos la viste? Sí Tiene buena fotografía Tiene buenas actuaciones Está muy bien musicalizada Muy bien sonorizada Hasta los créditos, los títulos son lindos Creo que es un buen producto Y como digo, muy atrapante Muy interesante Para sentarse en el cine con aire acondicionado En enero y verla No va a pensar que lo esté espiando